Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de tips, en este caso el que os traigo es un prueba conmigo, un prueba conmigo imprevisto, por eso me veis de estas pinzas y no me veis el proceso inicial, ¿vale? Y es que yo estaba subiendo mis primeras impresiones sobre una cosita que ahora mismo os voy a enseñar a Instagram y a alguien, y cuando digo a alguien digo Unimura83, un besito para ti, me ha sugerido un video y he dicho pues, ¿por qué no? Venga, vamos a ello, no es mala idea. Y entonces os comento, yo ayer me pasé por Mercadona, ¿vale? Tenía ya desde hace tiempo previsto probar el aceite de coco y cuando estuve en Italia, compré una mascarilla con aceite de coco en un supermercado que se llama Poli Regina y me fue muy muy bien, entonces cuando volví dije, pues ¿por qué no la pruebo? aprovechando que me he hecho el balayas, que me he hecho tinte para cubrir mis amadas y quien dice amadas dice odiadas canas, y dije, venga, pues aceite de coco. Y ayer me acerqué a Mercadona y compré este aceite de coco, como veis son 450 ml, el precio son 450, así que está bastante bien proporcionado. Es de consistencia sólida, ¿vale? O sea, no es, ahora lo abro, viene con esta tapita protectora, y a ver, ahí se aprecia, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho, me imagino que se puede hacer con una cuchara, pero bueno, yo lo que he hecho ha sido, voy a hacer un poquito raspar así, ¿vale? Con las uñas, lo calientas con la mano y lo aplicas en el pelo, ¿vale? Lo aplicas bien, tatata, y luego con un peine, que os voy a enseñar ahora mismo, voy a por él y os lo traigo. Con este peine cepillo que tenía por ahí mi madre de unas amenities o de estas cosas que te dan en los hoteles y tal, pues he dicho, mira, pues con esto me lo extiendo bien. Entonces, yo según he estado mirando en el propio YouTube, lo que hay que hacer, lo que aconsejan, es aplicártelo y peinar el pelo varias veces, ¿vale? Con el pelo, por cierto, se me olvidaba, con el pelo en seco, porque según he leído, el aceite de coco no es compatible con el agua, es decir, si está el pelo mojado igual, pues no penetra. No sé por qué, no sé por qué no, pero es lo que recomiendan, y yo me fío de la gente de aquí de YouTube, porque si no me voy a fiar de la gente que sube contenidos y vídeos, y además es que lo dicen en varios vídeos, pues ¿de quién me voy a fiar? ¿De los comerciantes, fabricantes que están para vender? Pues no. Me fío de consumidores, de consumidoras que como yo, pues, buscan este tipo de cosas, ¿vale? Más que de la gente que hace colaboraciones con marcas, porque quieras o no, pues, si hablas bien de esas... Bueno, eso ya sería otra cosa, pero comento rápidamente, si tú hablas bien de una marca, pues evidentemente te van a volver a contactar, si no hablas bien de esa marca, pues, siendo un influencer con unos seguidores, con pocos seguidores, pues no te van a volver a contactar. Deciros que, tras aplicarlo y cepillarlo, yo luego, pues, lo he puesto con un poquito de calor. Aquí en el bot te pone que para la piel se puede utilizar como una loción para tratar de solidar la piel. De hecho, mi amigo de Instagram, HVK Bambi, me ha dicho que se había hecho una esfoliación con aceite de coco y azúcar y que le había quedado la piel como nunca, así que lo probaré eso también y os diré qué tal, si queréis. Y para el cabello, como mascarilla capilar con cabello seco. Se aplica y se cubre con un gorro, dejándolo actuar entre 45 y 60 minutos. Ahora mismo son las 12 y 28 y yo me lo he aplicado como hace dos horas, así que en un ratito, como en unos 15-20 minutos, me meteré a la ducha, me lo quitaré. Dicen en los vídeos, voy a ver si es cierto o no, que hay que pegarle varias jabonadas para que se vaya. Después, cuando me duche y demás, os digo cuántas jabonadas he necesitado yo. Y también, como este vídeo que no lo voy a subir hoy mismo, pues os diré cuánto tiempo me dura a mí el pelo limpio, porque como sabéis, hoy con el pelo de tendencia a grasa. Ahora mismo tengo un balayas que me hice en febrero, antes de irme a Italia. Y también tengo de... ¿cuándo ha sido? ¿El viernes pasado? Sí, la que me puse con un tinte, ¿vale? Sí. Sí, el viernes pasado, sí. Sí, porque el sábado me fui a cortar el pelo. Del viernes pasado, un tinte, ¿vale? La raíz para cubrirme las canas, porque ya estaba y yo decía, no soporto verme las canas, porque no tengo muchas, pero las tengo en sitios que los que en el momento en el que me recojo el pelo o lo muevo un poquitín, pues se ven enseguida. Y entonces dije, tapo raíces y ya está. Y entonces, pues bueno, pues para ir nutriendo un poquitito más y probar otras alternativas, pues aceite de coco. El coco a mí no me gusta, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Si es por el bien de mi pelo, prefiero esto que en una mascarilla que no sabemos si testa, si no testa, si tiene silicona, para venos y de todo lo demás. Así que se siente el olor a aceite, a coco, evidentemente, pero no se siente tanto como, por ejemplo, cuando haces coco rallado, es decir, a mí lo que me daba, nunca me ha gustado el coco y de hecho como fruta nunca lo he probado, ni creo que lo pruebe, porque no me seduce. Entonces eso, es deciros que como en 15 minutos, a las 12.45, me ducho, me lavo el pelo y os digo cuántas jabonadas he necesitado, cómo lo noto y demás, ¿de acuerdo? Así que nada, lo que iba a ser un vídeo por Instastories, pues va a ser un vídeo por aquí. Así que espero que os guste, mi opinión, que os sirva, que os ayude, como os digo. Yo tengo el pelo con tendencia a graso, así que, ¿cómo lo voy a aplicar? Pues en principio, lo voy a aplicar una vez por semana, pero si veo que mi pelo necesita más, pues lo aplicaré más veces. Así que nada, nos vemos luego. Pues ha llegado el momento que estábamos esperando, el momento de ducha, voy a utilizar este champú de Kerastas que encuentras en Carrefour, se llama Densi Volumen, ya os contaré que tal va. Podéis utilizar cualquier champú, el que estéis utilizando habitualmente, yo este lo estoy utilizando pues porque ya sabéis mi melena leonina, qué volumen tiene y bueno, pues eso. Pero vamos, que si no cualquier otro champú, un champú neutro, cualquiera que tengáis por casa os sirve, ¿vale? Así que nada, voy a la ducha y después de esto os digo cuántas jabonadas he necesitado, qué sensaciones tengo y demás, ¿vale? Os enseñaría, pero es que no quiero enseñar mi cuerpo serrano ahí todo nude. Si sucediera algo durante la ducha, ¿vale? Que no está previsto, pararía la ducha y os lo digo, es decir, con muy irritación o algún tipo de cositas así. Hasta ahora os voy a enseñar, ¿vale? Porque antes no lo habéis visto porque tenía la bolsa de plástico, ¿vale? Deciros que esta marca verde es de... porque está... bueno, pues por el aceite imagino que haya ceñido, espero que se vaya esta marca verde, porque tengo hoy dos reuniones y no puedo asistir con marcas verdes de la cara, o sea, estaría gustando a alguien, qué guay, ¿no? Así que bueno, simplemente yo me había recogido el pelo con una pinza y bueno, pues esto es cómo queda el pelo todo embadurnado de aceite. Y ahora sí que sí, vamos a la ducha. Pues estoy empezando a cepillar el pelo, ¿vale? Hay que cepillarlo de aquí, de primero las puntitas para que no se rompa. Lo estoy cepillando porque lo noto bastante enredado y eso es porque mi pelo pues está pues con los tintes y demás, ¿no? Pero entonces para que no se me formen más los nuditos, pues voy cogiendo primero las puntas y luego ya vamos subiendo a medios. Tal que así, despacito, sin prisa. Porque si estamos aplicando una cosa para cuidar nuestro pelo y luego hacemos es como que no tiene sentido lo bueno es que no suelo utilizar mucho las planchas y el secador pues utilizo el que ya os he dicho y nada, y eso poquito a poquito, ahora ya vemos que el pelo ya está más desenredado ya en su momento, pero es que estoy pasándolo muy por encima es que yo creo que se ve y bueno pues parece que sí que no me han quedado residuos de gente con dos jabonadas, al menos con este champú de todos modos si otros días que no me apetezca utilizar este champú pruebo con otro y tengo otro resultado diferente pues lo grabaría en cuando os diga como queda tras varios lavados, porque estos son primeras impresiones pero quiero también ver un poquito pues esperar una o dos semanas y utilizarlo una o dos veces más con otro champú para ver si esto de las dos jabonadas es por el champú o no entonces, como yo generalmente me suelo tener que lavar el pelo bueno, eso era antes un día sí, un día no ahora me lo estoy lavando un día sí dos no vale, porque como os digo tengo el pelo más seco pues lo haré así y la próxima vez que me vuelva a lavar el pelo pues lo haré con un champú hidratante y así os cuento vale, evidentemente no grabaré todo el proceso sino que diré he utilizado este champú y ahora voy a utilizar este otro y con este otro he notado esto vale y pondré también cuanto me dura limpio entonces pero bueno pues nada pues esto ya está desenredado vale, deciros a ver el olor no noto olor a coco voy a empezar a secarlo porque hoy precisamente tengo un día agitadito y las condiciones climatológicas pues hoy aquí no acompañan llueve, graniza así así que vamos a secarlo paro porque es que estoy apreciando o sea, podemos apreciar el brillo de mi pelo solamente con el aceite de coco y el champú o sea te quiero me encanta cuando me brilla el pelo a ver si me alejo es que aunque me aleje de la luz mirad y el pelo no está todavía seco y no le ha dado ningún producto de acabado me encanta sigamos bueno pues el pelo ya está seco mirad como o sea, como brilla o sea sé que digo o sea y no soy pijama que me conoce lo sabe pero es que esto es como no tengo palabras para describir este brillo y lo noto súper suave de raíz a puntas ¿quién necesita mascarillas de hidratación artificiales teniendo esto en casa? me parece que tú y yo los vamos a llevar muy bien amigo mío en serio de verdad me gusta eh no sé cuánto tiempo me durará limpio ¿vale? porque aparte también estoy yendo al gimnasio también es otro cambio en mi vida que estoy haciendo y nada volviéndolo del pelo pues eso que me encanta de verdad o sea es que no es un brillazo pero a ver voy a coger el móvil aprovechando que tengo el crípode y voy a grabar fuera de los ¿vale? voy a ir a mi habitación que hay aquí la luz natural es esa y es un día y es un día como se puede apreciar nubladito ¿vale? entonces mirad eh me alejo de la ventana ¿vale? mira como brilla ¡qué guay! pues es que está por detrás a ver por detrás no me lo veo como brilla pero me lo noto súper suave y lo he tenido pues como dos horas y media o sea en serio si no me haces lavarme el pelo antes de verdad aceite de coco creo que tú y yo nos vamos a llevar muy muy bien querido amigo bueno y a vosotros deciros que la próxima semana grabaré pero solamente el resultado no el proceso con otro shampoo que os diré cuál es ¿vale? otro de hidratación por ejemplo o uno neutro que tiene mi madre y os diré si con ese producto hace falta más jabonadas o menos jabonadas porque me he hecho de que solo haya necesitado dos jabonadas cuando me decían que necesitaba unas tres o cuatro pues me hace sospechar un poco de que ha tenido que ver el shampoo entonces para ofrecer una experiencia más completa grabaré las cuantas jabonadas ¿vale? enseñaré el shampoo y diré también cuántos días tarden en engrasarse con ese otro shampoo así que nada nos vemos pronto en otro vídeo o en la segunda parte de este vídeo y recuerda que sonreír no lleva IVA adiós hola buenas tardes pues hoy es día 8 han pasado dos días desde que me hice lo del coco y empiezo a tener un poquito de grasa en el pelo ¿vale? así que en principio yo podría decir que tal y como tengo el pelo actual que como veis lo tengo con mechas y esto de la raíz del esteñido me ha aguantado lo mismo que que otras veces ¿vale? que no me ha dado el aceite de coco pero ¿qué ha sucedido? que en estos dos días por motivos de trabajo y de actividades del centro juvenil me he podido ir a la gimnasia entonces no es exactamente de todos modos hoy como ya me toca lavármelo me lo voy a dar y os pondré de acuerdo aquí no voy a volver a grabar os pondré una nota de una de la descripción de esta misma imagen si engrasa o no engrasa ¿vale? para no hacerlo más largo así que nada ya la semana que viene lo aprovecharé aprovecharé que me lo voy a hacer hoy lo del coco para utilizar otro shampoo que no sea el de densivolumen un shampoo normal utilizar seguramente el neutro o bueno el neutro no porque estoy me lo he quedado a poco pero utilizaré un shampoo que sea hidratante ¿de acuerdo? para ver que tal responde el pelo y así os dejo ya todo completito así que nada nos vemos luego en un ratito que ahora tengo que hacer cosas pues como el otro día os pude enseñar el procedimiento de cómo se aplica el aceite de coco ¿vale? pues os lo voy a explicar hoy es sencillito es rápido al menos yo con mi cantidad de pelo yo lo que hago de momento luego ya me agenciaré una cuchara o algo específica para esto pero es con las uñas ¿vale? arrasco un poquito aquí o un mochito la cantidad que quiera lo calentamos en las manos simplemente consultad un par de veces ya veis que la consistencia va cambiando y de ahí lo voy dando mirad ya está líquido y de ahí al pelo hay gente que dice que no tenemos que hacer sección por sección yo creo que no bueno pues como veis todo el pelo he madurnado pero por si esto no fuera suficiente vamos a coger un peine que solamente vamos a utilizar para esto y nos vamos a cepillar el pelo con suavidad ¿vale? para que el aceite perdón para que el aceite se extienda todos los folículos ¿vale? con un peine mejor que con un cepillo porque el peine arrastra más la cantidad de aceite el cepillo se queda entre las ¿vale? el cepillo se quedaría entre aquí y lo que no queremos es perder el producto porque aunque sea barato pues oye lo mejor es que todo quede en nuestro pelo llega ese efecto vale dicen que habría que perdón las tres o cuatro veces yo como no tengo tanta cantidad de pelo pues eso que me ahorro y aparte he echado bastante cantidad de aceite así que pero aún así mirad es que no escurre se queda aquí es que no no cae ¿vale? es lo bueno que tiene que no mancha entonces ahora esto nos lo podemos peinar subiéndolo para arriba sujetándolo con una goma con una pinza con lo que queráis en esta cuestión no lo voy a sujetar porque no tengo que ir a comer quiero hacer esto rápido para que me haga bien defecto porque hay que tenerlo todo el tiempo que puedas cuanto más mejor para que te entre bien y ahora utilizaríamos o bien un gorro de ducha o una bolsa de plástico yo utilizo bolsa de plástico de estas que tenemos en casa de cuando vamos al supermercado de las de la fruta mismamente y hago esto vale ahora meto todo esto que ha quedado para aquí fuera lo ajusto bien a la cabeza por si acaso esto lo hago siempre con todas las mascarillas ¿vale? en lugar de utilizar un gorro de ochenta típico para cada mascarilla lo que hago es pues aprovecho el plástico que tenemos en casa ya quitamos el aire de la bolsa pues aquí me tenéis a punto de entrar en la ducha ¿vale? son como casi las tres de la tarde bueno las tres y diez de la tarde de hecho hoy lo he tenido más tiempo porque no tenía tantas prisas y eso y bueno pues voy a utilizar este champú el 100 pro vitamin shampoo que es el único que tengo en plan hidratante porque tengo otro que es el de fructis adiós daños creo que se llama si no recuerdo mal pero me queda muy poquito de este me queda un poquito también ¿vale? es uno de los que compro en Italia y la verdad es que va bastante bien es para cabello teñido específico y nada voy a entrar a la ducha no voy a utilizar como el otro día ningún producto de acabado y cuando salga os digo qué tal me ha ido cuántas aclaradas he necesitado cómo noto el pelo y demás y volveré a dejar un clip de nada de treinta segundos para decir cuánto tiempo me dura el pelo limpio con un champú hidratante ¿vale? para que así cualquier persona con un tipo de pelo parecido al mío pueda saber más o menos cuánto tiempo le va a aguantar el pelo limpio con este producto con el aceite de coco ¿vale? más o menos ya sabéis que la temperatura entre 21 y 28 grados nunca más alta de 28 grados porque se abre mi tipo de pelo es fino con tendencia a graso y ahora mismo teñido o sea que lo tiene todo y necesita mil mitos por eso el aceite de coco está en la casa así que como he dicho voy a la ducha y os cuento bueno pues acabo de salir de la ducha he hecho lo mismo que el otro día jabonada aclarado jabonada aclarado he tenido que necesitar una tercera jabonada con este champú y aún así porque no me queda prácticamente ya nada más si no yo le hubiera pegado casi una cuarta jabonada para asegurarme pero bueno yo estoy casi seguro de que ahora mismo no queda prácticamente nada de aceite o si queda es un 1% en el pelo con lo cual se confirma la sospecha que yo tenía el otro día de que las dos jabonadas era porque el champú era un champú de volumen vale y si pues dos tres jabonadas vale con lo cual tenerlo en cuenta a la hora de de qué tipo de jabón queréis utilizar vale yo por ahorrar agua lo utilizaré saliendo esto como reaccione mi pelo y al tiempo que dura limpio utilizaré un champú de estos defectos o ya sea liso o ya sea volumen es decir un champú con químicos más que nada para no gastar tanto agua porque si no ya sabemos que contaminamos y eso a mí no me gusta si tú quieres contaminar contamina yo voy a intentar contaminar lo menos posible en lo que pueda vale así que nada lo voy a secar como el otro día solamente que no voy a poner el proceso porque ya veis que estoy utilizando la misma toalla del otro día vale la que se utiliza para ir al gimnasio la de microfibra esta en este caso es de decathlon pero vamos que cualquier toalla de microfibra sirve no es de rizo vale para no sacar frizz ni nada de esto y luego lo voy a secar pues con este uy perdón que se me ha quedado aquí dentro de la boquilla con el Philips Thermoprotec que nos espera los 57 grados grabaré un mini clip de nada 10 segundos para que veáis como queda el pelo seco y ya está y pondré lo que os he dicho dentro de dos o tres días para ver como cuánto tiempo dura mi pelo deciros que hoy sí por fin vuelvo a ir al gimnasio que llevo dos días sin ir estoy contenta porque vuelvo a ir ¿quién me va a decir a mí esto hace una semana? nadie ni yo misma pero bueno ya sé que nada espero que esta pequeña revisión nos vaya gustando vale que es un primeras impresiones más porque es el primer uso que luego haré una reseña del producto de aceite de coco cuando lo termine que será pues vete a saber cuándo porque cunde muchísimo o sea la verdad o sea es un producto muy 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 económico el mío ha valido 4,50 euros 450 mililitros en Mercadona es aceite puro de coco o aceite virgen de coco no sé en fin estas cosas que uy por favor estas cosas que dicen así que bueno nada que haré la reseña final pero vamos de momento el producto la verdad es que me está gustando la intención si es seguir teniendo mi pelo pero no sé si con mechas no sé qué haré con mi pelo si lo dejaré natural seguramente vuelvo a la mascarilla rojizo pero eso ya para todo invierno vale así que pues seguiremos informando de qué tal combina este producto con esa mascarilla haré un vídeo específico así que sigue atento al canal para ver esta evolución a la mascarilla rojizo ¡Suscríbete!